Hola Masters, ¿cómo están? Soy HatcherK. Yo todavía no pudo creer, no pudo creer la cantidad de gente que me ha pedido este video a lo largo de los, no sé, 7 años que no subo Dragon Ball Fierce Fighting. Me acompaña justamente, porque en esta ocasión especial, me acompaña Macho, o el Gran M, o Coach, como quieran llamarlo, para este evento histórico. Vamos a jugar Dragon Ball Fierce Fighting. ¿Qué versión es? Esta es la 2.4 creo, en ese momento jugamos la primera, la 1, cuando solo tenía dos personajes. Ahora miren que tiene un montón. Lo jugamos allá por el 2012 y pasaron 8 años, yo en ese momento tenía 8, ahora tengo 16, bueno, Hatcher tenía 14, tiene 22. O sea, creció un montón. Hace de todo, no sé. Sí, no sé muchachos, o sea, pero... La gente pide, pero eso ya pasó hace un montón ya, fue como el 2013, el último gameplay. Así que, nada, si la gente... De hecho, mis videos más vistos, que tienen 50.000 visitas, más de 50.000 visitas, son los de Dragon Ball Fierce Fighting. El segundo más visto es el que tengo con Macho, o sea que vamos a hacer una... No sé si es el primero. No, no, es el segundo con 51.000. Ah, ok. Y el mayor es la primera parte de la segunda serie, no me acuerdo. Sí, no sé. Bueno, no sé, vamos a elegir. Vamos a un clásico ahí, yo con Gokunin y vos con Krillin. Es verdad, y yo tengo la patada voladora. La patada voladora. La patada voladora. Histórica. No sé los controles, no los vi, así que los... Era WSD. A ver, vamos a... Miren, vamos a... Vamos a bajar. Sí, porque Flash ya se va a ir y bueno, había que grabar esto antes. Y dice WSD... Player 1, pero... Es una porunga esto, porque... Ah, vos debes ser los números. Ya debo ser los números. A ver, bueno, dale, vamos. Eh, uno. A ver. A ver. Sí, yo tengo la flechita. Ay, ¿cómo era? ¡Ah, la mierda! Yo tengo el 5. Se saltaba con el 1. El 2. Con la J se pega. Ah, puedo cargar con esto. Ah, con el 1 pego. ¿Cómo hacías la patada? ¡Ah, la patada voladora, chabón! Con el 4. Sí, pero... Tomá. A ver. Tomé. Ah, pero... Ah, tú redudo. Tomá. Uy, eso murió. Eh, pasamos al segundo nivel. Patada. La patada voladora es como... Más fuerte todavía. Ah, la tengo que cargarla, la patada. Sí. No sé qué versión es esta. 2.4. ¿Esta es la versión 2.4? Sí, porque hay versiones mayores. Está la 2.9, pero está todo en coreano. La logré hacer, sí. Está todo en japonés, no sé. Un coreano, japonés. A ver, son todos chinos. Son todos chinos, todos hablan al revés. No, lo dijo Calle 13, no lo dije yo. Bueno... Este es miércoles. Esto suena a por qué. Es una truchada esto. No sé cómo nos gustaba jugar esto. No sé cómo a la gente le gusta, joder. Le gustaba ver esto. Yo no sé. No sé porquería, sin edición, nada. Bueno, bueno. A ver, la gente lo pide. A ver, bueno. Era el 2012, ya para empezar a grabar así, ¿viste? Para. ¿Cómo? Tiene que haber un Kamehameha o algo. A ver. No sé, a ver, vos cargálo. No. Uh, lo mataste. ¿Lo maté? Sí, viene más, viene más. Tengo el... El... El Kyo Sen o no sé cómo mierda lo llaman. Sí, no sé. No, el Kinsan era el de los... No, el de los discos. Si, eso era el Fret era en inglés. Cualquier cosa. Los gringos. El Kyo Sen me parece que lo llamaban en... Chicos, o sea, quiero que sepan que esto es una... No sé hacer ataques. No sé... Te jugo... Con tu 8 haces un ataque. No tengo nada. No, jaja, yo solo... Ah, claro. ¿Cómo cargas? Ah, cargas... Golpeando a los enemigos. Exacto, cargas poder. Walshats, esto está en hard, pero... Está en difícil, pero realmente no es muy complicado. Es una pelotu, eh. Uh, más. Así que tenemos que empezar a golpear. Vamos a spamear. Esto es una boludez. Sí, pero desde el 2000, ¿cuánto más o menos? 2012. 2012, no me interesa. 2012 empezaste a grabar y... Bueno, igualmente no se pueden quejar porque les di un muy buen final que fue la batalla de Gogeta contra todos, contra Piccolo. Sí, en serio, está buenísimo. Tiene musiquitas, tiene un montaje, tiene todo. Ahí es cuando empecé a tomarme el canal... No, nunca me lo tomé en serio, en realidad. No, te lo tomaste en serio, o sea, ¿llegaste a los 200 editores? Llega a los 200 y después, sin subir un solo video, llega a los 300. O sea, ¿cómo la ves? O que es pura poronga, no sé, la animación es rara. Eh, para, 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 las WTF Productions son... Históricas. Históricas. El lío de La Gata Quiere el Pan. La Gata Quiere el Pan. Hatcher Cat's Evolution. Hatcher Cat's Evolution. Chicos, yo estoy tratando, trato de evolucionar y mejorar. Ustedes no saben la cantidad de horas que estuve editando el último video, el de Jacinto, Jacinto Yassant. Y me piden esto. Me da mucha gracia. O sea, te piden esto cuando vos las cosas de calidad. Evidentemente. La gente se conforma con muy poco. Evidentemente yo no sé lo que quiere la gente. No soy un buen anfitrión para la gente. Pará, el Kamehamehameh. Jaja. Ay, Jaja, Jaja. Yo nunca espero hacerlo. Uh, me agarraron en un bucle. Vení a ayudarme, vení a ayudarme. Ay, va, va. Me agarraron en un bucle, Martín. Con todos los personajes que tenemos que ir ahí, nosotros nos agarramos a los... Bueno, pero era histórico. Teníamos que volver con la patada voladora haciendo uno de los mejores hitos de mi canal. Te siento un pixelart y manager, tengo. Sí. Dale que ya lo vencemos Mira, para, para No lo pienso editar esto No, esto va Esto va directo No, siquiera una intro ahí piola No, terminamos de grabar y ya lo subo ¿Cuánto vemos? ¿10 minutos? 5 minutitos 10 minutitos Bueno, terminamos este segundo nivel y vamos Nos despedimos porque... Nos despedimos porque tenemos cosas que hacer Sí No me voy antes de que No, el solar flare Solo mate Ah, bueno, está bien Ah, este quedó vivo Ya está murió Ya está, murió Yes, pata de voladora una vez más Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Hay que pegarse? No No Eh, se trago ¿Se bubeó? Sí, joder, pero todo el flash va a ir al mundo Se bubeó, chabón Patada voladora Bueno, igualmente las animaciones están bastante buenas Sí, porque están copiadas Bueno, pará Podemos hacer un pvp también Probemos un pvp para este Probemos un pvp Eh, mirá, tenés a Bills Tenés a Raditz Oh Majin Buu Abre el Gogeta Un Gogeta Super Saiyan 4 Un Gogeta contra Broly Un Tronk Super Saiyan 3 ¿Qué es eso? Tronk Super Saiyan 3 Hay que decirse con un Gogeta contra Broly Gogeta Broly Vos sos Gogeta, yo soy Broly entonces Sí Ah, mirá, pero podemos ganar después los otros Bueno muchachos, entonces A ver Si ustedes son fanáticos realmente de este juego Y de los videos que yo hago Si este video llega por lo menos a más No te pido mucho Más de 100 vistas 100 vistas 100 vistas 100 vistas Porque no es nada O sea, no es nada Si este video llega a más de 100 vistas Saco la segunda parte Saco la serie entera de todo este juego No importa cuándo sea Ya en el 2022 Igual ya se va a ir playa Así que O sea, antes de que termine el año Si esto tiene más de 100 visitas Saco la serie Hago una serie No sé Lo descargo el juego Hago de alguna manera Bueno Bueno Hagamos como en la película Mira Broly Pará, pará Mi padre murió Así se carga Uy, qué rápido que carga Broly Ay no, gasté mi poder ¿Pero cómo se carga? Bueno, guay Ya fue Tomá Pero tomá Te voy a spamear esto Ya está Ah, no puedo Regale Uy, no Estoy jugando Me botó Uy, retras Uy Uy Estoy retrabado Chabón ¿Viste eso? ¿Viste eso? No Se arropé No, pará, pará Es muy fuerte No, pero yo sé No me sacás nada De vida Ah Uh, ¿qué fue eso? ¿En qué planeta estamos? Estamos en... No sé No, es la tierra Es la tierra Es el desierto de la tierra Pará, mis golpes No te sacan nada No, porque soy el poderoso Gogetta Y yo soy el poderoso Broly No sé, cuando empezaste a grabar Ni 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 YouTube Eran como Vegetta O y Rex Eran conocidos ¿Cuando yo empecé a grabar? Sí O sea, yo empecé a la misma O sea, yo empecé a la misma A la par de Gogetta De Vegetta Y que... Empecé antes que Daygamer Empecé antes que Daygamer Bueno, no, no Daygamer no, no No lo compare un poco conmigo Por favor Eh, toca nena Ay, porque... No, 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 no No, pero que está roto Pará, pero Gogetta Está demasiado roto Bueno, ganó en la película Así que está acá Uh, rotísimo, eh Rotísimo Bueno Nos despedimos con la victoria del gran M Bien Del macho Hoy y siempre Hoy y siempre Bueno, gente Ya les dije Llega 100 vistas esto Y sacamos la serie La parte 2 Sacamos la parte 2 Hasta luego, chao Bueno, chao No sé cuando va a ser esto